estamos en su programa fit tv nos pueden encontrar como fit tv en redes sociales recuerden siempre y ahora les saluda el doctor josé manuel mendoza ferrer vamos a hablar un poco sobre el área de odontología en odontología surgen muchas dudas dentro de estas dudas tenemos la parte de la odontología que se dedica a la cirugía y surgen muchos mitos de repente que si la cordal me duele que la parte de la cirugía va a ser complicada que me va a doler pues no les podemos decir que no la parte de extracción de cordales es uno de los tratamientos que se hace muy seguido y muy frecuentemente en odontología más que todo nosotros programamos la parte de cirugías en las cuales usted tiene que tener por lo menos un tiempo prudencial de cicatrización o sea post quirúrgico vamos a descansar por lo menos unos 45 días en casa tranquilos hay quienes programan sus cirugías el jueves o el viernes distracción de cordales las cordales pueden venir en distintas posiciones o pueden estar erupcionadas erupcionadas o no ellas pueden estar causando problemas aunque no nos duelan porque uno de los mitos es mire pero si a mí no me duele para qué me las voy a sacar pero al tomar la radiografía nos damos cuenta que esas cordales están acostadas que están empujando por la parte de abajo los dientes y nos vamos a dar cuenta conforme pasa el tiempo que hacen presión a nivel de caninos que es donde está la curvatura de los maxilares tanto superior como inferior y empiezan a apiñarnos o apuñarnos los dientes como muchos nos dicen por la presión no hay por qué temer de repente una cirugía de cordales si es una cirugía como todas que en la que tenemos que tener cuidado pero que con una buena anestesia que con un buen medicamento post quirúrgico la vamos a controlar muy bien si debemos seguir un tiempo de reposo prudencial para evitar los problemas hoy que inicia el año si usted nunca se ha tomado una radiografía panorámica puede visitarnos hacer su diagnóstico tomar su radiografía panorámica y saber cómo se encuentran las cordales recuerden es mejor prevenir o sea que me puedo sacar las cordales cuando no me duelen no tengo que esperar a que las cordales me duela para poder ir a una extracción así que recuerden nos nos puede buscar como fit tv o como dental estudio se ve en redes sociales y con mucho gusto estamos para poderles asesorar en cualquiera de sus problemas recuerden vernos en el siguiente programa fit tv